Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de Naruto Blazing Lo primero de todo, disculpadme la voz, acabo de terminar un directo de 12 horas y obviamente no quería dejaros sin contenido De hecho aún tengo que grabar otro vídeo de Seven Deadly Seeds Grand Cross Pero como he hecho todo el vídeo de... o sea, como he estado todo un directo hablando de Seven Deadly Seeds Grand Cross No me apetece hablar y encima no quería dejaros sin contenido porque han sido 12 horas de Grand Cross Y creo que el Blazing también debe tener su apartado Así que sin más, vamos a hablar de las novedades del Blazing Se termina prácticamente oficialmente el aniversario, sí que es cierto que duran aún esos últimos resquicios No con esos eventos de los 7 estrellas porque los banners de los 7 estrellas continúan Y también el evento de las hojitas que en ningún momento nos han dicho que sea un evento de aniversario Porque, bueno, este evento ya estuvo en su día, ya lo sabéis, que es un evento reciclado Con lo cual nada nos indica que sea un personaje de... o sea, sin más, un evento de aniversario Luego tenemos dos impacts, dos emergency mission, lo de todo el aniversario prácticamente, bastante mediocre Y quedaría una semanita más de todos los eventos que os estaba mencionando anteriormente Así como el postres de experiencia, la mitad de stamina y todo lo demás Así que aprovechadlo que solo queda una semanita Luego, por otro lado, tendríamos el nuevo Phantom Castle Phantom Castle que espero que le lleváis dando caño bastante rato Era bastante obvio que al igual que Kakashi está busteado en el Ninja Road Era bastante obvio que iba a estar busteado también para el Phantom Castle Y aquí lo tenemos, tenemos el extra effect tanto de Kakashi como de Hiruzen Un detalle que hayan puesto el extra effect de Hiruzen Podrían no haberlo puesto, me ha craseado, estaría bastante feo Que mal funciona el Blazing en emulador, de verdad, os lo prometo, es disgusting a más no poder Pero como os mencionaba, tenemos aquí el extra effect de Hiruzen, 1,2 Personaje free to play, se agradece, obviamente Pero la verdad es que me ha llamado la atención porque el que es de Summon El Kakashi, que aún podéis sumonear por él, es de 2x, bastante feo Bueno, a ver, son 70 perlas las que nos piden por este personaje Así que podríamos decir que está justificado por el hecho de que, bueno, nos sumoneamos muy poquito Conseguimos el personaje, nos está chetado para el Phantom Castle, está chetado para el Ninja Road Supongo que tampoco, insisto, te piden muchas perlas, con lo cual vale, lo acepto Pero me parece muy feo que el otro solo tenga 1,2 Yo creo que este debería tener 1,5 y el otro 2 O este, 1,5 y el otro 1,2 Es mi opinión Obviamente, bueno, esto beneficia únicamente a los jugadores que han sumoneado por Ivane de Kakashi Pero bueno, supongo que también para la gente que quiere llevar a Hiruzen O que ha farmeado a Hiruzen, que espero que lo hayáis hecho, obviamente Era bastante obvio que Hiruzen iba a estar en la... Iba a estar en el... Iba a estar gusteado, básicamente Pues, obviamente, utilizadlo No vais a conseguir tantos puntos como una persona que lleve a Kakashi No creo que podáis optar por tops altos como una persona que lleve a Kakashi Pero ¿quién quiere optar por tops altos, gente? Pero bueno Como recompensa de Phantom Castle tenemos nada más y nada menos que al señorito Gaara Que esto no es por aquí, así que vamos a verlo ahora En el ranking tenemos al señorito Gaara Una carta muy bonita Sinceramente, me ha decepcionado en cierto modo Tengo que meterme desde aquí Entre medias en los pisos anteriores tenemos al Neji Y por aquí tendríamos a Kakuzu Que es una carta bastante decente Y aquí teníamos al Gaara, gente Que no sé si haré un análisis Porque sinceramente no me atre en exceso Me han dicho que es una carta malísima 4 y 8 de Chakra Le echaremos un ojo por encima Pero ya os digo yo que no me atrae No me atrae en exceso Me gusta porque es Gaara de Last Y es uno de mis dibujos de Gaara favoritos Me flipa Aún así Tengo algo en contra de él No sé, no me termina de convencer alguno de sus elementos Pero la carta está bastante chula Y yo encantado de que metan este tipo de contenido Porque no deja de ser contenido nuevo Así que Nuevo Gaara para nuestro querido Naruto Blazing Que es mi diseño de Gaara favorito Gaara de Last es una locura De bonito Pero bueno Más allá de eso ¿Qué más tenemos? Pues tenemos mejoras de la tienda de PvP De PvP Cosa que me ha llamado muchísimo la atención Porque no han mejorado la tienda de Ninja Road Entiendo que es porque el Ninja Road se acaba en una semana Que esto es algo que también se tendría que mencionar ¿No? El Ninja Road se acaba en una semana Con lo cual Disculpadme de verdad Con lo cual entiendo que la tienda Ninja Road También la resetearán en una semana ¿No? Como es evidente No han metido aquí Un elemento que sí han metido En la tienda de PvP Que serían los Skip Tickets Una mecánica que es increíble Que los voy a comprar absolutamente todos No son muy caros Cosa que se agradece 15.000 puntos 50 Skip Tickets La verdad es que se agradece bastante E insisto Imagino que se podrán conseguir también Cuando se resete la tienda por aquí ¿Por qué digo eso? Porque básicamente los Skip Tickets Te sirven para PvE Que solo se puedan comprar en la tienda de PvP Sería un poco XD ¿No? Aunque bueno Te harían jugar a PvP Para poder jugar PvE Con los Skip Tickets De igual manera Están perfectos de verdad Comprarlos Porque son muy baratitos Así que a darle caña Para comprar estos nuevos Skip Tickets Y entiendo que en la tienda del Ninja Road También aparecerán Por otro lado También hablando de tiendas Nos han metido este Este nuevo Ticket Que lo podéis comprar en la tienda No os lo recomiendo ni muchísimo menos Que sería el Ticket de Blazing Festival Los personajes que podemos comprar Son los que vais a ver en pantalla Naruto y Sasuke Dual Junto con Obito Sakura Hashirama de los Críticos Esta Kaguya que es una locura Hinata de Idara y Sasori En sí los personajes son bastante decentes Algunos más que otros Kaguya es una locura Hashirama es buenísimo Y de arriba supongo que Tanto Sasuke como Naruto Merecen muchísimo la pena Pero no valen lo que cuesta este Ticket Gente Ni me he parado a mirar cuánto cuesta Pero no lo vale 25 euros A ver Sigo diciendo que No deja de ser un buen pack En el sentido de que Bueno Por norma general 25 euros te cuesta un multi Y ya está Y un personaje de mierda Que no sirve para nada Si por 25 euros Además puedes comprar El personaje que tú quieras De esa pool Si te interesa Pues mira Si le quieres meter pasta Adelante Pero yo personalmente No lo haría Y no os lo recomiendo Por cierto Recordad que el Phantom Castle Durante Desde hace un tiempo Bueno desde hace un tiempo No Desde el último Phantom Castle Se ha remodelado Ahora cada X partidas Os aparecerán fantasmas Estos fantasmas Son estos dos equipos B y A Recordad que si no Podéis atacarle Con ventaja de tipo No les haréis daño Así que necesitáis Golpearles con equipos De elemento hard Son todos skill Son muy fáciles de vencer Así que no os preocupéis Pero simplemente recordad Que tenéis que utilizar Equipos hard Porque si no No hacéis daño Los equipos Yo lo que tengo preparado Por si alguien pregunta Este es mi equipo De farmeo normal Este es mi equipo De farmeo normal Que es el que llevo siempre Y este sería el de equipo De farmeo cuando me encuentro Con los fantasmas Poneos cualquiera Las dos cartas hard Que hagan daño Si es daño en área mejor Así que dadle caña Yo obviamente llevo al Kakashi Para aumentar los puntos Si no tenéis a Kakashi Poned al Hiruzen Que lo habréis farmeado En la tienda Y por último No tengo mucho más que mencionar Seguimos sin la información nueva De los equipamientos O de lo que sea Que sea ese nuevo modo de juego Y lo que tenemos Es este nuevo banner No hemos tenido Blazing Festival Durante el aniversario Y tenemos un Blazing Festival Que son cartas recicladas Bueno recicladas Es un Blazing Festival Sin cartas nuevas Tendríamos de ir ahora Rate up Y Sasori rate up En el primer multi Sakura y Hinata Gracias por el follow Sergio En el segundo multi Un personaje garantizado De los personajes Rate up De los personajes ¿Cómo se dice? De los personajes promocionados En este multi Que no son En este banner Que no son solo Naruto Sasuke y Obito Sino que son todos los que os he mencionado Anteriormente El Sasori El de Hidara La Sakura Y la Hinata Y de hecho creo que también No lo sé La verdad Si está Kaguya Que lo estoy viendo por ahí El Hashirama también Y luego estaría Naruto y Sasuke Y Obito Que sería el rate up Del step número 5 Y el step número 6 Que tendríamos uno De los garantizados De los Featured Creo ¿Vale gente? De los Featured Si ¿Verdad? Muchísimos 5 niñas pelas Vale si El level 3 es un Blazing Festival Garantizado Y el level 6 Es un Featured Garantizado Que los Featured Si que son estos 3 que os mencionaba El Obito El Sasuke Y el Naruto El resto del banner Pues bueno Tendría otro tipo de personajes Pero los Featured Serían esos Así que nada No tiréis a este banner No merece la pena La única carta Que merecería la pena A mi parecer Sería el Naruto Y alguna Kaguya quizá Pero yo creo que no merece la pena Y lo que vamos a hacer En este ticket En este vídeo Perdón gente Ya estoy adelantando acontecimientos Aún queda una semana De los banners de LR De 7 estrellas Si queréis tirarlos Yo creo que sería lo más Lo más interesante del aniversario Ha sido lo más chulo del aniversario Así que yo los tiraría Nos quedan 10 tickets Que han dado el último día De login de aniversario No sé si los tendréis todos Si no os habéis saltado Ningún día Hoy será el último día De tickets Bueno Podréis farmear más tickets Porque aún queda una semana Del evento de De hojitas Por si no habéis terminado Todos los tickets Pero Este es el último Día En el cual iban a regalar tickets En el cual Iban a tener El login de aniversario Nos han regalado 10 tickets 10 tickets de Blazing Festival El 10 tickets de Blazing Bash Me gustaría sacar Al menos Uno de cada Un doradito de cada Estaría bastante bien Me iría bastante contento Si tuviese que pedir en particular Obito Perdón Obito Kakashi Ambu En el Blazing Bash Me haría muchísima ilusión Kakashi Ambu Me parece una carta Super chula Y en el Blazing Festival Ya sabéis que sigo persiguiendo A Edo Minato Que lo llevo pidiendo Desde hace un montón de tiempo No pude tirar en su banner Así que estaría bastante bien O si no Pues dupes de caguya Cosas por el estilo Lo que voy a hacer Va a ser esquipear las animaciones Porque no dejan de ser Animaciones super sosas De las cuales ya estamos Más que acostumbrados Y por otro lado Pues Igual dejo alguna de esas Que puede ser También molesta El hecho de que no puedas Tirar el multi entero O sea Tienes 10 tickets Que son 10 personajes No puedes tirar un multi Tienes que tirar un single Es lo que hay Insisto Dejaré la animación de Sasuke Por si sale Sakura Por lo menos Ver la animación especial De este juego La que regarantiza Ese 5 estrellas Pero No me interesa Esperarme mucho tiempo Aquí tenemos a Sasuke Vamos a ver Tampoco las dejaré todas Aquí os digo gente Han sido 12 horas de directo Disculpadme si me veis Un poco apagado Pero es normal O sea Estoy cansado Estoy cansado yo Sobre todo No cansado Ya lo he dicho antes Aunque haya dormido poco Lo que más molesta Es haber estado 12 horas Hablando sin parar Y todo lo que me queda Todo lo que me queda Que aún quedan cositas Por hacer el día de hoy Pero bueno Sin más Espero que valoréis el esfuerzo Obviamente no No tenéis por qué hacerlo Pero Si valoráis el esfuerzo Lo agradeceré Pegadle un like al vídeo Compartidlo A ver si tenemos ya Futuras noticias pronto De lo que viene a ser El sistema de equipamientos O de lo que sea Que sea Esa mierda De nuevo iconito Del menú Que tengo muchas ganas De verlo Al fin y al cabo Es de lo poco que he innovado En Blazing En los últimos 3 años Por no decir que es La única incorporación nueva De los últimos 3 años Más allá de los tickets Que no es ninguna incorporación Simplemente es no hacer la stage Pero una mecánica nueva Como tal Creo que sí que sería La primera En los últimos 3 años Así que Ya veremos De momento Los Blazing Bass Absolutamente nada Me quedan más tickets De Blazing Bass Por farmear Así que Aún tengo la La ¿Cómo se dice? La esperanza De poder sacar ese Kakashi Ambu Que me haría muchísima ilusión Me encanta ese Kakashi Por lo que hace Y por quién es Kakashi Ambu Es un personaje Que me mola mucho Kakashi en su tapa Ambu Muy sombrío Muy tal No sé Muy dura Esa tapa de Kakashi De su vida Pero bueno Terminamos Con estos tickets De Blazing Bass Tiraremos los tickets De Blazing Festival Y cortaremos Porque no hay mucho más Que decir Insisto Hace del Phantom Castle Y ya está Y terminad de farmear El evento Que queda una semanita El evento de hojitas Por si no lo habéis terminado De farmear Y ya estaría Tener cuidado Y punto También queda una semana De Ninja Road Que no he mencionado antes Pero para recordarlo Y literal ya está Ningún doradito En estos 10 tickets De Blazing Bass Aún me quedan Insisto Para farmear Que bonita Sanco Y como la destruyeron En Boruto No Y por último El banner De tickets De Blazing Festival Que aquí estaría bonito Ya que no me ha salido Ningún Blazing Bass Que me salgan un par No me espero ninguno La verdad Ya tal y como estamos yendo No me espero ninguno Platita Mucha suerte a todos los que sigáis tirando Mucha suerte a todos los que hayáis tirado en estos banners O los que penséis tirar en el Blazing Festival No De verdad que no os lo recomiendo Al final el banner más interesante del aniversario Fue el banner de PvP Porque bueno Si los de los 7 estrellas Pues tienen los 7 estrellas Pero Es un banner de mierda Y los de Blazing Bass Era un muy buen banner Con dos cartas muy potentes Tanto Shisui Como Como Madara Que tuve la suerte de sacar a los dos Así que estoy bastante contento Obviamente Y sin más Una decepción este aniversario Ya tenéis mi vídeo avisando Bueno avisando Con mi opinión sobre el aniversario No tengo mucho que decir al respecto Bastante triste Lo hacen todo mal Absolutamente todo mal Y lo que dije en el final del vídeo Lo medio sostengo No me gustaría que cerrase el Blazing Realmente Porque joder Le tengo mucho cariño al juego y demás Pero necesitamos un juego de Naruto nuevo Que haga justicia A lo que es este anime Porque joder macho Joder Después de Ver el fiasco Que ha sido el Tribes Vergonzoso El Slugfest Ni siquiera llegó a salir No sé como Bandai Vende su marca A A A empresas Que son tan incompetentes Me parece vergonzoso Es como bueno Si tu pagas Si tu quieres Mi marca Pues tomala O sea mientras tu pagues Si tengas tal Haz lo que quieras Saca la mierda que quieras Que el único juego de Naruto decente que haya Sea el Blazing Incluso el Naruto Cross Boruto Deja mucho que desear Gente Deja mucho que desear El Naruto Cross Boruto Yo ya lo desinstalé No 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 jugaba desde hace muchísimo tiempo Entré para Para el banner este Que había cartas muy bonitas Cartas de fanservice Con Sakura Bañador Y Hinata Bañador Muy chulas Las cartas Muy bonitas Pero el juego en si Es una mierda Y no apetece No apetece gente Vale un doradito Dame a Minato por favor Y cerramos Por lo menos medianamente felices Bueno no importa supongo Pero bueno dos tickets más Un doradito Ese ya lo tengo 99 de suerte Así que no me sirve de absolutamente nada Y aún así No sirve de absolutamente nada Esa carta O sea que tampoco Me haría muchas ilusiones Gracias Master Por ese follow en Twitch Recuerda gente Seguidme en Twitch Por favor Hago mucho contenido ahí Y es donde mejor me lo paso A día de hoy Estoy intentando volver Con muchas ganas a YouTube Y yo creo que se nota Pero Twitch es mi Es mi plataforma Donde estoy más a gusto Y donde me gustaría Que me apoyaseis más Así que si de verdad Os gusta lo que hago Por favor Pasaos por Twitch Lo tienes abajo en la descripción Dejad un pedazo de follow Y ya estaría Así que nada más gente Espero que os haya gustado este vídeo De nuevo disculpadme Por estar tan apagado Pero estoy cansado Sobre todo es dolor De garganta Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!